El país está con la liga, así que mucha suerte, estamos seguros de que va a ganar. Ahora sí, amigos televidentes, el OPSA es un observatorio de conflictos socioambientales y que lo maneja la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de esta temática, ellos tienen muy presente realizar proyectos de humedales. Para hablar del tema, hemos invitado a Adriana Santos, ella está al frente de estos proyectos. Adriana, bienvenida a la tercera emisión de UV Noticias. Iniciemos con la pregunta que sería de cajón, ¿qué son los humedales? Bueno, buenas noches, primeramente. Los humedales son tierras generalmente planas que pueden estar en superficie, temporalmente inundados, en forma permanente o permanentemente. Dentro, para ubicarnos mejor, los humedales aquí son las lagunas del Compadre, las lagunas de Jimburo, las lagunas también de Fierro Urco y también para dentro de la costa tenemos los humedales, los manglares. Los manglares que en la actualidad pues hay que tener mucho cuidado puesto que se están perdiendo. ¿Está haciendo algo al respecto de los manglares? Entonces, metámonos un poquito en este tema. En sí, lo que nosotros llevamos en el observatorio, solo estamos en los humedales altoandinos del sur del Ecuador. En este caso, los manglares no estamos en la actualidad nosotros manejándolos, sino solo los humedales altoandinos del sur del Ecuador. Muy bien, ¿los beneficios que trae poder conservar estos humedales a la región? Bueno, en sí, los beneficios de los humedales a la región son muchos. Dentro de esto son que albergan muchas especies endémicas de cada una de las zonas. También albergan muchas plantas medicinales. También tienen mucho beneficio para conservar el agua. Entre sí, tiene también, dentro de esto, lo más importante de las comunidades es que brinda beneficios de turismo a cada comunidad. Serían uno de los beneficios más importantes que tienen estos humedales. Son los beneficios que ya usted nos acabó de mencionar, Adriana. Pero, ¿por qué se pueden ver amenazados estos humedales? Estos humedales son amenazados con varias ocasiones que nosotros les hacemos, o varias reacciones que hacemos, como por ejemplo las concesiones mineras, apertura de vías para llegar a estas lagunas, la expansión de la frontera agrícola, en sí la sobreexplotación que nosotros hacemos de estos recursos, como por ejemplo el agua, la extracción de las plantas medicinales que tienen estos. Adriana, pero si bien es cierto, ya tienen identificado dónde se encuentran estos humedales en la Universidad Técnica Particular de Loja. Me imagino que para que no exista tanta amenaza, ustedes están exigiendo algunos requisitos, ¿verdad?, para que no se dañen los mismos. O a su vez trabajan directamente, me imagino, con el Ministerio del Ambiente. Lo que nosotros hacemos para poder identificar las problemáticas en cada comunidad, nosotros hacemos un levantamiento de información con algunos compañeros. Vamos a las comunidades donde se encuentran estas humedales. Hacemos un levantamiento de información en la comunidad, haciendo una ficha de investigación, está validada por la plataforma de acuerdos ambientales que maneja el Ecuador. Vamos a entrevistar casa a casa al jefe de familia, preguntándole las perspectivas que tiene en base a las problemáticas o contaminantes de su comunidad. ¿Están haciendo alguna clase de proyectos? Ya parece que me estaba mencionando algunas de las actividades, pero en sí un proyecto tal vez macro que están ustedes realizando como Universidad Técnica a través de este observatorio para que se pueda preservar de mejor forma y que los habitantes también tomemos conciencia. El observatorio tiene en sí varias líneas de investigación. Dentro de esto está el programa de conservación de los humedales. Entonces, en este programa de conservación de los humedales nos basamos básicamente en buscar las problemáticas ambientales de cada una de las zonas que encontramos los humedales altoandinos. ¿Finalmente con esto se lograría generar un modelo de gestión a seguir? Claro, con esta investigación lo que busca es mejorar la participación de las comunidades y a la vez hacer un manejo integral con la comunidad para así avanzar a un manejo sustentable de cada humedal y cada zona de esto. Entonces, llegaríamos a eso, a un desarrollo sustentable de cada comunidad. Muchas gracias a usted por la información. Muchas gracias. Ha estado nosotros esta noche dialogando Adriana Santos. Ella es parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL con el tema de los proyectos de humedales. Amigos, vamos a la pausa y regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!